Ok, buenas tardes. Estamos en la entrevista Quindío con Paolo Benavides, Alejandro Solazar y una empresa Quindío Aventurero. En cámaras, un chequeo de seguridad. Dos, tres, cuatro. Por favor, recuerda. Te voy a contar hasta tres. Tu trabajo es caminar y correr, progresivamente. Pero con más ganas de correr que cualquier cosa. Ok, perfecto. Más fácil viento. No cojo nada. No cojo nada, dale. Dale, dale, con ganas. Duro, duro, vamos, vamos. Sigue, sigue. Sigue. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Tranquilo, tranquilo. Corre, corre. Corre. Bien. Acá. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. ¡Hola! ¿Cómo vamos? ¡Súper! ¡Increíble! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está el agua! ¿Cuánto tiempo lleva Silencio? ¡Mil 10 años! ¡Oh! ¡Cómo vamos! Super bien, una experiencia increíble, super recomendable Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a levantar todo el tiempo, bien levantado Listo, ok Exacto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Increíble Vale la pena, ¿cierto? Increíble, sí Listo amigos, recuerden volar con Quindío Aventurero, chao ¡Woo! ¡Gracias!